Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Alberto Ochacón de la Rosa, soy tapachula del estado de Chiapas. La gran experiencia que hemos llevado con la aldea digital es que nos brinda un futuro en el conocimiento de las tías, sobre todo la capacidad de conocer más allá, la tecnología que poco a poco ha venido en la sociedad cambiando la expectativa de un aprendizaje Aquí en Casa Telmex, tapachula, con el asesoramiento de los encargados de una experiencia muy amplia y profesional, hacia todos nosotros los que hemos venido día con día a aprender la tecnología, sobre todo dentro de las áreas que es la aventura robótica, que nos ha dejado una gran impresión en el manejo de la tecnología, juntamente con los celulares. ¿Si? Gracias. 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 Gracias.